Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el U-Torrent, la versión web, de una manera sencilla y rápida. Lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, donde os he dejado un enlace a mi página web, donde os explico un poco más sobre la aplicación y ahí vais a encontrar un enlace donde pone hacer clic para descargar. Eso os va a redireccionar hasta esta página y desde aquí es donde vamos a poder descargarlo, marcando este botón de aquí. Hacemos clic sobre ella, esperamos un poco, hacemos clic sobre este botón, esperamos un poco, automáticamente nos abre este cuadro de aquí. Vamos a ver si nos comienza a descargar. Una vez que haya terminado de descargarse, hacemos clic sobre ella. Si nos pide los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla de sí. Esperamos un poco, aquí le damos a siguiente, siguiente, le damos a siguiente, vamos a decir que no queremos esta aplicación de aquí, tampoco queremos esta otra. Y bueno, aquí ya comenzará la instalación del uTorrent. Una vez que haya terminado, le damos a finish y listo, ya tendríamos el uTorrent de la versión web. Cada vez que se abra la aplicación, se nos va a abrir en el navegador que tengamos por defecto en nuestro ordenador. Aquí me está pidiendo con qué navegador quiero abrir, le voy a marcar el Google Chrome. Y listo, ya tendría instalado lo que viene a ser el uTorrent de la versión web en mi ordenador. Bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Y bueno, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Si quieres que suba algún tutorial en concreto, me lo puedes poner en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo videotutorial. Hasta la próxima.